Bienvenido a un nuevo video, sin duda la tecnología avanza a un paso gigantesco Desde el robot que vayan al ritmo en la música, pues hoy veremos 5 galles que debes de tener Pero antes de comenzar el video no olvides suscribirte y activar la campanita O darle un me gusta al video, o dejar un comentario también, ya que eso me ayuda muchísimo Oye, oye despacio cerebrito Si eres un fan de escuchar música y estás sumergido en el mundo de la música Estos son los auriculares inalámbricos de Jabra justo para ti Estos audífonos se ajustan muy bien a la oreja de forma cómoda y segura Con una gran estabilidad en el oído para que nos olvidemos de ellos que los llevamos puestos Los Jabra Elite Activo 65 Trueb Tienen una garantía de 2 años frente al sudor y al polvo Lo que lo convierte en un estupendo galler para hacer deportes Estos audífonos Jabra se configuran en un minuto Y cuentan con una duración de hasta 5 horas de batería por carga Incluyen 3 huevos de almohadilla de silicona para un ajuste perfecto Una carcasa de carga y un cable USB Si lo tuyo es salir al campo, hacer caminatas por la montaña Entonces tú lo que necesitas es tener la Olympus TG5 Es la elección por excelencia a los amantes que tienen aventura o paseo En donde tomarán fotografías espectaculares con paisajes hermosos y con una gran naturaleza Que serán tomadas con esta cámara Olympus Es una cámara digital ultra resistente y sumergible Graba con una resolución de video a 4K y cámara lenta Con 12 megapíxeles y un sensor de imagen que permite tomar fotos con mucha velocidad y gran definición La Olympus además está equipada con un objetivo muy luminoso Para conseguir fotos llenas de color y bajos niveles de ruido en circunstancia de poca luz Además la Olympus trae GPS, bruglas, manómetros, temperatura de las fotos y videos Incorpora wifi para poder transferir los datos al teléfono móvil Es ultra resistente, se puede sumergir a 15 metros de profundidad sin dañarse Y también puede resistir a caída de una altura de 2 metros Esta cosa es real hijo A la comprensión de un peso de hasta 100 kilogramos A la congelación con una temperatura a menos 10 grados centígrados Y al polvo, o sea, es a prueba de todo Con la carcasa especial de Olympus PT058 No incluida con esta cámara Se puede tomar fotos y videos a profundidades de hasta 45 metros Eso no me lo esperaba Si lo tuyo es que quieres guardar una foto con alguien especial o un familiar de una forma rápida Pues lo que necesitas es tener la Pride Poker Que te permite convertir tu iPhone en una cámara instantánea Permitiéndote imprimir hasta 30 fotografías al instante con cada carga de batería No requiere tinta para imprimir fotografías brillantes Para guardar nuestros mejores recuerdos Tranquilo, tampoco lo entendía la primera Solo son compatibles con los modelos de iPhone 6, 6 Plus y X Esta impresora tiene controles externos y una aplicación Prime Para editar las imágenes antes de imprimirlas Aparte de esta foto tienen algo especial Y es que cuando escanean la foto Pueden ver por breves segundos la imagen con movimiento Eso lo hace aún más cool todavía Si eres una persona que teme por la seguridad de tu casa o familiares Este gadget te encantará Hablamos del Arlo Pro 2 Es un sistema de seguridad y videovigilancia muy fácil de instalar en nuestra casa Que consiste de una base con sirena y hasta 6 cámaras inalámbricas A prueba de la Interperie Con una resolución Full HD ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? La duración de la cámara de seguridad es de unas cuantas semanas sin recargar Y viene con un soporte magnético muy fuerte Y que no te hará temer porque se caiga la cámara No mames, casi me cago del susto Curiosidad, son compatibles con la mayoría de los dispositivos de casas inteligentes Smart Home Pueden avisarnos cuando su cámara detecte actividad Así como activar la sirena si es necesario Este sistema viene con una semana de alojamiento gratuito de los videos Se pueden seleccionar áreas específicas para recibir alertas de movimiento Muy útil para zonas interiores con su visión de 130 grados Si eres un amante a los robots, este será tu favorito pues te presento a Anki Vector Este robot tiene una personalidad encantadora Así como una serie de funciones divertidas con las que te podrás divertir e interactuar Anki incluye la capacidad de responder a preguntas y reaccionar cuando lo tocas y jugar juegos entre otros Anki puede navegar por los alrededores a través de una cámara HD incorporada Puede detectar si hay una caída y retroceder Y además puede dirigirse a su base de carga por sí solo Cuando la batería ya comienza a agotar Anki reacciona cuando colocas música y empieza a bailar a su ritmo Lo que lo hace aún más genial todavía Puedes hacerle preguntas del tiempo que él te responderá Hace una búsqueda y te lo demuestra en su pantalla lo que lo hace aún más llamativo todavía Hey Vector, what's the weather in Bilbao? Gracias por llegar al final del video No olvides suscribirte o activar la campanita O darle me gusta Nos vemos en un próximo video No olvides suscribirte o activar la campanita 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 Gracias.